Una madre desesperada porque no atienden a su hijo en el Hospital del Issste en Acapulco, exigió el director general del Instituto, Pedro Centeno Santaella, trasladarlo a la Ciudad de México para una cirugía de urgencia. Hace dos semanas, Emanuel Eduardo, de 15 años de edad, sufrió un accidente doméstico que le provocó fractura en el brazo. Primero me dijeron que tenía que ser trasladado urgentemente a tercer nivel, en la ciudad de Cuernavaca. Ya de ahí me lo negaron, ya de ahí me hicieron el traslado a la Ciudad de México el 20 de noviembre, sin respuesta todavía. Ya después tuvieron, iban a tener una videoconferencia con los del 20 de noviembre en el Issste en la Ciudad de México con los de aquí porque están esperando respuesta, pero la doctora no llegó para la reunión, para la videoconferencia. Van dos veces, que no llega dos o tres veces. Con pancarta en mano, afuera de las instalaciones del Hospital del Issste, en Avenida Ruiz Cortines, su madre demandó una atención adecuada porque podría perder la vida a causa de una trombocitopenia. La parte del húmero está totalmente destrozada, tiene muchos huesitos fragmentados pequeños que eso le puede tapar una arteria o un vasito sanguíneo y se le puede hacer una trombocitopenia. La madre del menor aseguró que los médicos le han brindado buena atención, pero los directivos no dan la cara para resolver el problema de fondo que es la cirugía. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.